¡Hola, hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Bueno, como pueden ver, como que recién me he levantado, así como cosa que se me ve, pero bueno, estoy con pijama, estoy con una pijama de la sirenita y estoy un poco despeinada y con tresas, así que estoy más relajada ahorita. Y bueno, el día de hoy vamos a realizar el video del cuidado del rostro ya que me habían estado pidiendo muchísimo este video. Y bueno, estos días he estado cuidándome mi rostro. No lo hago muy a menudo, pero muchos me preguntaban cómo lo hago y todo eso, así que he estado utilizando también unos productos nuevos últimamente y quería pues enseñarles cómo lo hago y bueno, y platicarles un poquito de lo que hago yo para cuidarme el rostro y los productos que estoy utilizando. Así que chicas, vamos a a mí, siempre me preguntan cómo me cuido el rostro, a pesar de que me echo todos estos kilos de maquillaje, cómo hago yo para que no me quede así como que tan mal el rostro. Bueno, la verdad no suelo tener tantas imperfecciones, pero algunas partes como que las veo como medias rosaditas, no sé, pueden ver que esta parte se ha puesto media rosada, varios días estos así. Y bueno, algunas que otras, ¿no? Pero, en fin. Yo soy de las personas que no utilizo jabón de cara. No utilizo jabón de cara muy raras veces. Yo solamente utilizo esos jabones de cara cuando son este, que vienen ya con colágeno y que vienen así para quitar el maquillaje. Eso sí he utilizado. Pero esos jabones típicos de barrita no los he utilizado porque, no sé si ustedes han probado, pero cuando ha pasado eso, yo me he lavado en ocasiones, como que siento que me reseca el rostro y por eso que no lo hago. Por eso que mucho tiempo ya yo no utilizo jabón. Yo solamente cuando me voy a lavar la cara lo hago con agua nada más, con agua tibia o con agua fría. Este, yo es lo único que yo hago para lavarme el rostro. No trato de no utilizar jabones, ya que los jabones por sí llevan químicos y toda la cosa. Por eso que siempre no me ha gustado utilizar tantas cosas para, igualmente para el rostro, igual. No me gusta utilizar tantas como que cremas que lleve tanto químico. No me ha gustado y yo en ocasiones se los he dicho que no me gusta por los químicos, que cualquier cosa que sea, pero igual te estás metiendo químico al rostro y por eso como que no me gusta. Entonces, porque yo pienso que si vas a utilizar un producto, vas a tener que utilizarlo como que siempre, ¿no? Como que vas a encadenar con ese producto. Así que, bueno, este, he estado utilizando unas cosas últimamente. Bueno, quiero también agradecer a Corina por haberme enviado este, tres productos, pero hoy día solamente les voy a hablar de dos, ya que el otro producto es para desmaquillar y yo no lo he probado aún. Así que no les puedo decir qué tal porque no lo he probado. Así que no les quiero tampoco engañar ni nada por el estilo. Así que yo les voy a decir de los productos que yo he utilizado, que la verdad, este, a mí me han gustado. Bueno, chicas, vamos a comenzar. Yo les voy a enseñar estos dos productos que me mandó Corina y ella ha sacado sus propios productos y la verdad que muchas felicidades, Corina, por estos hermosos productos. La verdad, me ha gustado bastante los productos como le platiqué a ella. Me gustaron por lo que son con productos orgánicos, no tienen químicos. O sea, son productos naturales, chicas. La verdad que me gusta la idea de que sean productos naturales porque a mí me gusta. Si me voy a poner algo en el rostro, prefiero que sea algo natural que siento yo que me va a servir mejor que un producto químico. Entonces, estos son sus productos de ella. Tengo también el desmaquillante, pero como les digo, el desmaquillante todavía no lo he utilizado. Entonces, yo les voy a estar haciendo luego el video, ¿ok? Bueno, primeramente les voy a hablar de esta de acá que es de rosa, de, perdón, de agua de rosas y también contiene este aceite de coco orgánico. Son con productos orgánicos y son veganos y todo eso, chicas. Es, bueno, esta de acá es una cremita que es para el rostro. Bueno, yo lo he estado utilizando, la verdad, en la mañana y en la noche. Yo lo he estado utilizando así, este, dos veces al día. Bueno, ya ustedes lo pueden aplicar una vez, pero yo lo he estado utilizando dos veces al día. Y lo que yo hago con esta crema es lo siguiente. Agarro este poco, pero la verdad, este, este huele rico, se siente bastante el olor a rosas. Esto lo que hago es aplicar en estos lados y lo que hago es, este, distribuir bien el producto en el rostro. Si quieres puedes dejar la parte de los ojos sin aplicar porque el otro producto es para, para las áreas de los ojos, ya que ustedes saben que esa parte es más sensible, entonces puedes aplicarlo luego. Entonces, yo lo que hago al aplicar, que no se te olvide que cuando vas a cuidar tu rostro, también preocúpate por la parte del cuello. Sabes que esa parte no tenemos que, no, no hay para, para operar, sabes que si salen arrugas en el cuello, pues difícil, ¿no? Entonces, cuidarnos la piel también es importante, así que a mí me gustó más la idea. Por eso que me animé más a hacer este video, por el producto que es, este, natural. Bueno, ya que tenemos la piel hidratada, porque se nota, ven ahí que se ve humectada la piel, lo que hago también es lo siguiente, chicas. Recuerdan que yo les hice un video sobre los productos raros de belleza y una de estas que me encantó fue la mariposita. Esta de aquí yo la he estado utilizando desde ese día que yo hice el video, estuve utilizando, este, la mariposita. Y la verdad, chicas, a mí me encantó, la verdad que a mí me encantó porque siento que, que me ha, como que ha hecho como que la sangre circule más en el rostro y ha hecho como que desaparezca más esas imperfecciones que tenía por ahí. Entonces, es lo que más me ha gustado. Ahora, dejo un rato la crema, luego aplico un poquitito más para que la piel se mantenga mucho más húmeda para la hora de pasar este, esta mariposita. ¿Ok? Lo aplico más en esta parte. Ok. Yo la verdad lo aplico así, Corina. A mí me gustó y me sirvió más así para aplicarlo, pero acá creo que, no sé si dice que si lo puedes aplicar este, este en English. Este, yo lo aplico dos veces al día. Ok, yo lo que hago con esta mariposita es esto, chicas. Yo de aquí hago los masajitos de adentro hacia afuera. Así es como yo lo estoy haciendo últimamente y la verdad me sirve muchísimo. De esta manera yo remuevo muy bien lo que es la grasa de los cachetes. Aparte, la sangre que circula por nuestro rostro, que es muy importante, este, que circule. Y esta parte de aquí es la que más duele. Esta parte de acá, donde está la grasa de los cachetes. Esa es la que, la parecido, pues, pueden utilizar para hacer sus masajitos en la cara porque también es muy importante hacerlo. Yo lo estuve haciendo, ¿saben por qué? Porque a mí se me marcó una arruguita y me traumé con la arruga. Yo sé que todos vamos a llegar a viejitos, chicas. Pero no hay nada de malo cuidarse también. Lo que hago es esto. Yo hago los masajes también acá abajo. Ok. Pero removiendo así. Moviéndole adentro hacia afuera. En la parte de aquí, sí, de adentro hacia afuera. No lo hagas hacia adentro porque así no vas a marcar esas arruguitas que no queremos. Entonces hacemos así. Como que la piel se mantiene más firme. Eso es lo que yo noté con esta cosita. A mí me gustó. Como que ya no siento la piel como que muy aguada. ¿Ven? Me deja la piel me da rosadita incluso ahí porque, claro, pues, estoy removiendo. Y de esta, en esta, con esto de aquí yo lo, yo lo paso más o menos unos, será más o menos unos 10 minutos que hago esto. Ok. Aparte de que hago en esta parte, en lo que es la parte de los cachetes, los laterales también, paso por acá. Ok. Aquí. En todo esto. Ahora la parte de la nariz lo hago acá. En los laterales. Aquí. Ok. Acá. Lo bueno es que este aparatito trae como que para que en varias zonas que tú quieras pasar, lo pases. Entonces también acá. Arriba aquí en el párpado. La verdad que ustedes hacen esto y les va a relajar. A mí me relaja cada vez que hago esto. Y si me duermo, ya saben por qué. Es que estas cosas a mí me gustan. En serio. A veces uno no confía, pero cuando tú ves y notas un pequeño resultado, pues vale la pena. Ok. Después hago en la parte de la frente, jalo de adentro hacia afuera. Esto es lo que hago. En la frente también duele un poquito porque ahí no tenemos carne, pues tenemos más hueso. Entonces duele un poquito. En fin. Esto es lo que yo hago. Aparte de hacer en el rostro, chicas, también hago en la parte de lo que es la papadita. Y como yo les dije, si ustedes ven que mi papadita se está desapareciendo, es por esto. Porque yo me hago todos los días. Y miren, hasta incluso me dejé un moretón de lo que me había hecho. Ok. Yo lo que hago es así, chicas. De afuera, así como que en bajadita lo hago. Así. Así lo voy haciendo. Y la verdad que esto, chicas, no les miento. A mí me relaja un montón. Y utilizando esa cremita, siento que me deja bien humectada la piel. Me gusta. De esta manera lo hago aquí en el cuello también. Y la verdad que siento esto que también puede servir como para hacer los masajes acá. Yo necesito hacer unos masajes urgentes aquí porque tengo bien duro esta parte. Así que, bueno. Y como pueden ver, chicas, así más o menos como yo hago mis masajitos. Ahora, luego después vamos a dejar aún la cremita. Y yo lo que hago también es utilizar esta otra de acá que es este... también es igual. Pero la diferencia que este de aquí huele distinto al otro. O sea, tiene también el mismo producto. Pero... Acá dice que aplicas en pequeñas cantidades en la área de los ojos. Puedes utilizarlo en la mañana y también puedes utilizarlo en la noche. Así que, bueno. Yo lo estaba aplicando así, la verdad. Pero vamos a agarrar lo que tiene aquí. Ok, ahorita está Sasha. Bueno, ahí vamos a agarrar una pequeña cantidad. Ay, es que por eso no lo uso. Porque tengo miedo que vaya a salir demasiado producto. Lo que sí yo noté que esta de aquí huele diferente. Sí, huele un poquito diferente al otro. Sí. No puedo describir la boca. Bueno, esto lo que hago es agarrar de este poquito, lo aplico aquí debajo de los ojos. Ustedes saben que esa área es delicada también. Y también, chicas, vemos que esta parte se nos va cuando ya vamos pasando la edad, pues esta parte se graban como que unas líneas. Entonces, ustedes saben cómo es eso. Bueno, de esta manera. Lo dejo ahí. Ese poquito que apliqué lo dejo ahí. Más o menos yo lo dejaré pues unos 20 minutos. O lo dejo antes de irme a dormir, lo dejo ahí. Y ya luego después al dormir ya me lavo la cara y simplemente me lo quito. ¿Ok? Pero este... Porque si no voy a manchar toda la almohada así toda humedecida. Pero la verdad sí me gusta porque yo les voy a hacer un acercamiento mejor para que ustedes puedan ver cómo es que está quedando el rostro y no vayan a pensar que es pura mentira, bla, 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 puro cuento. Pero a mí me está funcionando muchísimo. Yo les he hecho este acercamiento para que ustedes vean. No tengo granos y lo que me está ayudando es que a la hora de que uno hace los masajes hace que como que estires la piel, ¿no? Y la remuevas. Yo lo que hago es eso con esta crema. Es lo que yo hago. ¿Ven? Acá jalamos los cachetes así, hacia arriba. Me habían preguntado muchísimo por esta. Estaba preguntando bastante por esta mariposita. Y chicas, ustedes la pueden encontrar también por por eBay, por Amazon, por este, por... ¿Cómo se llama? Por Wish. Por todas esas tiendas chinas también la venden. Así que no se preocupen. Por ahí también venden. Ok. Lo que sí es importante hacerse en todas estas zonas que luego se forman las patas de gallo, pues es importante hacerse esos masajes. Yo me hago todos esos masajes porque pues ya tengo los 30 años y hay que cuidarse. Ok. Eso es lo que yo hago, chicas. Miren acá. Me estaba saliendo una... una... una cura. Pero yo estoy haciendo todo lo posible contra ella. Bueno. Ahora lo que yo voy a hacer es lavar el rostro. Yo me voy a lavar ahorita el rostro con agua tibia. Ok. Ahorita como pueden ver lo tengo así. Y ahorita regreso con el rostro a lavar. La crema se la pueden dejar. Pero yo me la estoy quitando porque aquí no acaba cuando yo me quiero hacer todo este cuidado para la piel. Yo me lo quito porque hago otro procedimiento también. Luego que el rostro ya está lavado, lo que hago es secar el rostro. Ok. Vamos secando. Lo he hecho con agua tibia. Ok. Bueno, la verdad yo si este... noto... como que frescura. No lo sé. Pero yo noto la piel suavecita. Y la verdad me gusta como la deja porque la deja bien humectada y no la deja así como que media reseca, por ejemplo. Así. A mí me ha gustado bastante este producto. Este de Corina. La verdad que me ha sorprendido bastante. Así que ahorita vamos a regresar con el otro procedimiento que tengo. Vamos con el otro procedimiento que también hago. Ustedes saben que estas cositas son para los helados. Bueno, yo tengo esto que yo lo utilizo de esta manera. Aquí ya había puesto el agua. Ojalá que salga. Ojalá que salga el agua ahora. Ok. Vamos a sacarlo. ¡Uh! Salió. Acá está. Esta es una paleta. Es para hacer las paletas de helado y todo eso. Pero yo lo utilizo de otra manera. Esto es puro hielo. Esto es pura agua, agua sola. Entonces como ya tengo el rostro que ya lo he lavado. ¡Uh! Este lo que hago es pasarle el hielo aquí en el rostro. Ustedes saben que el agua tibia este... como que suaviza y lo frío endurece. Entonces esto es lo que vamos a hacer. ¡Ah! Como se siente que se pone tiesa. Seguimos chicas. La verdad que esta parte se siente... la verdad que pasarse también esto también como que te relaja un montón. Espérenme que me siente bien porque como que me he echado un poco de crema ahí abajo. ¡Ay! Se derrite el hielo. Es que te caliente. Pásalo. Yo lo estoy pasando, miren, por la parte donde me salen las arrugas. Aquí pues vamos a ayudar a que los poros se cierren. Bueno, si no sabes cómo poner los cubitos, pues yo lo hice así, chicas. Tal vez así de esta manera les puede servir a ustedes esta idea. Vamos a pasar también en la frente. ¡Ah! Ahorita se me ha congelado el cerebro. ¡Ah! ¡Ah! Bueno. Ahora también en la parte de los párpados también, chicas. Pero delicado. Pueden pasar también, incluso pueden ponerle una toallita encima al hielo. Pero yo lo siento más efectivo así. Vamos a endurecer más las cejas, así que la dejamos como la quieres y ahí se va a quedar. ¡Qué bueno fue! Pero bueno, chicas. Así es como... ¡Ay, ay! No se siente mal, ¿saben? Se siente... Una frescura que... ¡Ah! No sabes qué hacer. Esto de acá lo puedes hacer antes de dormir. O sea, puedes ponerte la cremita y todo eso y antes de dormir ya te sellas los poros. Esto también como que el hielo también baja la hinchazón. Saben que cuando yo estaba embarazada y cuando di a luz de mis hijas, de mis tres hijas... Saben que aquí en Japón cuando tienes a tus bebés y das a luz, te ponen una bolsa grandota de hielo en la barriga. Eso lo hacen para que bote todo lo malo y también para... También para, ¿cómo se llama? Como dicen, para que baje la hinchazón de la barriga. Vamos a pasar también en la nariz. Ok. Fue medio frío. Pero se siente tan... No te vayas a olvidar de la parte de la papada. Vamos a congelar toda esa papada que tengo. Toda esa papadota. Taparla ahí. Vamos a taparla. Pasamos un poquito también por el cuello, chicas. Eso nos va a congelar la garganta. Pero poquito, ¿ok? Poquito. Y ahí lo dejamos. Porque saben que también acá esto se nos va a arrugar, ¿no? Miren cómo está. Estoy tan caliente. Que se congela. Pero... Me siente muy bien. Ustedes ya si gustan lo pasan un poquito más de tiempo. No lo sé. Pero a mí, este... Creo que con 10 minutos es suficiente. Si quieren ya guardan este hielito y los sigues poniendo en la refri. O si no, pues lo botas y sacas otro. Pero bueno. La verdad que a mí me gusta este. Este tratamiento que yo hago así, pues me gusta muchísimo más. Qué bien se siente. Así que, chicas, ahora sí, acabamos. Ahora sí. Ya terminé de utilizar el hielo. Se siente tan bien que pases hielo en tu rostro a veces. No sé. De verdad. Me encanta. No sé esto, pero bueno. No sé el cutis perfecto, pero queda tan bien. Ahora, lo que sí vuelvo a hacer... Nunca voy a tocar en el rostro. ¿Vieron cómo se ve de relajado? ¿Ven? Se ve bonito. Ahora. Ahora, después que ya puse el hielo, chicas. Puedes dejarlo así. Así como ya secaste el rostro, lo dejas así. O también puedes seguir utilizando la cremita. O sea, puedes ponértela un poquitito si quieres antes de irte a dormir. Pero la verdad, yo estoy enamorada de estos productos porque siento que me han ayudado también bastante. Así que, bueno, la verdad, muchísimas gracias, Corina. Y muchísimas felicidades, de verdad, por tu esfuerzo que has hecho en sacar tu marca de estos productos orgánicos. La verdad que estoy muy contenta por ti. Te conozco muy poco tiempo, pero sé que eres una buena chica. Y la verdad que, bueno, de verdad que te felicito. Luego les voy a estar platicando del desmaquillante también que ella me envió. Que la verdad también estoy ansiosa de probarlo. Y bueno, chicas. Esto es lo que yo hago para cuidar mi rostro últimamente. Y la verdad, siento que me ha servido muchísimo. Y espero que a ustedes les guste. Y que también lo practiquen, no sé. Pero eso, la técnica del hielo queda súper bonita. La piel. Miren ustedes, la verdad que a mí me ha dejado sorprendida cómo ha dejado el rostro. Me ha encantado. Si ustedes pueden hacerse de vez en cuando algunos masajitos faciales. Es lo mejor que pueden hacer, chicas. Así que, bueno. Esto sería todo. La verdad que estoy muy contenta. Y bueno, también pueden utilizar un código de descuento si es que quieres comprar los productos de Kory. El producto es KDOL15. Así que se los voy a estar dejando aquí abajo. El código va a estar activo hasta el 31 de diciembre de este año. Así que, la verdad, engrían su rostro. Por favor. Así que de vez en cuando, así como compramos bastantes paletas caras y todo lo demás. Bueno, también es bueno de invertir un poquito en el rostro. Y la verdad que a veces como que yo descuido un poquito eso. Pero cuando empecé a hacerlo y cuando me llegaron las cremitas de Kory. La verdad que las usé y me encantó el resultado. Así que, chicas. Nos vemos hasta la próxima. Y bueno, espero que les haya gustado. También voy a estar haciendo unas mascarillas. No sé, estaba pensando. Así que, chicas. Nos vemos. Cuídense mucho. Y esta técnica para la piel grasa, el hielo. Yo pienso que a mí me ha ayudado bastante. Así que, chicas. Nos vemos. Cuídense mucho. Y no se olviden dejarme un dedito arriba si te gustó el video. Y puedes dejar un comentario aquí abajo. Y compartir el video si es que gustas. Claro, así me vas a ayudar también un poquito a mí. Así que, hermanos, besitos, chicas. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye.